Hola a todos, Oikos adictos. Esta vez os quiero enseñar que para mí es una super pintura que tenemos en Oikos, que es el Ultrasaten. Esto es un Ecosmalte Mural sin disolvente, como todo lo que fabricamos en Oikos, y sus principales características es que tiene un altísimo rendimiento, pensar que con un litro hacemos unos 22 metros cuadrados en cada mano, también una altísima permeabilidad al vapor de agua, y lo tenemos en tres versiones, en brillante, en satinado y en mate, que para mí es el que más me gusta, porque deja un efecto de cáscara de huevo, luego cuando se seca se estira y nos deja una capa muy fina, muy lisa, pero de todo esto que os he dicho del Ultrasaten, lo que yo más destaco es su altísima lavabilidad. Pensar que tiene una resistencia lavada de más de mil ciclos y de abrasión a unos 5.000 ciclos. Eso serían superiores a unos 60.000 golpes de cepillo. ¿Y eso qué se nos significa? Pues que se nos puede ensuciar, por ejemplo, con vino, con Coca-Cola, con café o hasta con ketchup. Y podemos coger un trapo con agua y lo podemos limpiar, como veis, muy, muy fácilmente. No nos queda marca, no nos queda ningún reflejo. Venga, recordad, Ultrasaten. Venga, hasta la próxima, oikosadictos.